¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar del Bray-chan ¿De Bray-chan? ¡Ay no! Porque este fin de semana ¿De verdad yo estoy tan negro? Nooo A ver como se te ve Nooo, estás medio negro ¡Cristo bendito! ¡Qué cosas van a salir de acá! ¡Ay Dios mío! Bueno, este fin de semana estuvimos con Marisol Sosa la hija de José José ¡Oh sí! Estuvimos ahí con ella, ella se subió en mi auto, la llevamos a comer anduvimos para allá y para acá, le encantó mi presencia y mi energía, pero tú la esperaste en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, cuéntanos por favor, vamos. Claro que sí, la verdad es que llegó Marisol Sosa el día viernes en el cual agarramos, nosotros no podíamos perder esa llegada claramente le teníamos que preguntar todo por todo, y como no, la pregunta del millón, preguntarle sobre Manuel José. Pero platícale a la gente cómo tú llegas desde temprano, cómo haces guardia ¡Claro! Porque ellos piensan que es fácil, pero todo esto lo hacemos por ustedes Es que la verdad es que es hacer guardias mirar horarios de vuelos hacer dilemas, hacer dolor de cabeza pensar si llega o no llega, pero ahí está, ahí lo pueden ver claramente Marisol Sosa yo no sabía, yo investigando de aquí y de allá, llama y piensa y pásate horas, casi todo el día en el aeropuerto entonces das con la persona y pues ahora sí, para que ustedes tengan lo mejor y compartan y den todo lo que puedan aquí en el programa, sobre todo le digan a toda la familia que ya está aquí el precio de la fama. Así es, adelante ella vino a recibir un reconocimiento de su padre, José José en Restaurantes Don Chete, vamos pueblo compartan. Bienvenido a Los Ángeles Marisol, ¿cómo estás? Hola, bien ¿quiénes son? Vengo de parte de este de Ernesto Buenas noches Buenas noches Te van a recibir un reconocimiento a tu padre, ¿cómo te sientes? Aquí vamos contenta, preciosos y agradecidos muchas gracias ¿Cómo te sientes este reconocimiento? Llegados a la ciudad de Los Ángeles, muy contenta la va y muy agradecida, corazón como comprenderán, exactamente Sabemos también Marisol, ahorita que está toda la situación con lo de tu papá lo que ha estado pasando con tu hermana Sarita ¿Cómo estás tomando toda esta situación? Pues bien mi amor, haciendo lo que tenemos que hacer ¿Se dice que ella está preparando un golpe a ustedes legalmente con tu abogado? ¿Cómo se llama su abogado? No lo sé por razón, al día de hoy no tengo información ¿No les ha llegado ninguna información de tu abogado? No mi vida ¿Están preparados por si les diga este golpe legal? Pues finalmente estamos en lo que estamos Claro Así es Directamente también sabemos ahorita ya ves que Manuel José también anda por allá por México ¿Cómo estás tomando que él todavía no ha...? La verdad yo del muchacho ni lo saco a la conversación, corazón Gracias Este, claramente también ahora el día de mañana que te pasa todo esto con lo de tu papá, reconocimiento ¿Crees que te van a venir memorias hacia él? Pues claramente que en mi vida porque todavía hay muchos problemas no como lo de tu hermana Sarita Me vienen memorias de amor y de cariño y de honradez hacia mi padre hacia la figura que él fue como el gran cantante que México dio y hasta ahí la mera verdad hermoso no vengo en sondeo qué tristeza sino al contrario a decir muchas gracias y pues que viva José José para siempre Todavía se preguntan está obvio que me están preguntando lo que pasó realmente con José José y Sarita ¿Alguna respuesta que han tenido de parte de ella? ¿Se ha contestado? ¿O todavía siguen igual? Mi amor, seguimos igual no hemos tenido respuestas todavía de nadie Creo que tú también Laura te cuestionaba mucho esto Estamos en lo mismo mi niño le mandamos un saludo a la señora y esperemos que pronto podamos entablar una conversación con ella ¿Están dispuestas a centrarte? Siempre Siempre lo hemos estado ¿Y lo hemos estado dispuesta de ella? Así mismo ¿Qué esperan de todo esto? Nos vemos el domingo y el domingo platicamos Claro que sí Wow, qué interesante pero obviamente nosotros no nos podíamos dar pero vencido y queríamos saber qué opina porque quien mejor sabe de la vida de Manuel José y de lo que pasó con Manuel José y José José pues es Laura Núñez porque ella fue su brazo derecho por muchísimo tiempo y obviamente aquí en un cara a cara yo le pregunté derechito y a la cabeza de Manuel José y escuchen lo que contestó Marisol dicen que no quiere hablar de Manuel José porque le han dicho de perro le han dicho de todo a Marisol ya tiene miedo le tiene miedo a los fanáticos de Manuel José pero yo no les tengo miedo vamos pueblo comentaba José José acerca de Manuel José ¿qué te comentaba a ti? Pues que cuando este muchacho este apareció este fue muy sorprendente este y también muy sorprendente cuando no se quería hacer la prueba de ADN cuando juraba ser hijo del señor José y no se la quería hacer José me dijo bueno pues entonces ¿qué hacemos? aquí estoy este este muchacho no se quiere hacer la prueba entonces pues se tuvo que hacer la prueba salió que no es su hijo José me dijo bueno pues qué bueno porque ya también mi corazón descansa porque eso de que te digan veinte años después que eres papá de alguien y que no se deje comprobarlo era así como que muy contradictorio dice pero mira qué bueno ya ahorita ya el muchacho ya sabe que no es mi hijo yo también ya sé que no es mi hijo y ya estoy tranquilo conmigo y con Dios Marisol mientras de repente se canta él o no si heredó algún talento no heredó nada porque no es su hijo pero y tiene su talento como todos los que se suben a un escenario todo el que se sube a un escenario a mi juicio merece un respeto ya están en el escenario es un respeto para la persona que esté ahí Marisol piensan de repente pues hacer un tipo de represalia contra contra el muchacho que iba a ser que es el invitado Manuel José yo lo conozco yo no mi amor yo literal otra respuesta al respecto es un sin comentario gracias y ya por último de mi parte qué proceso sigue cómo quedó el proceso legal que sigue en contra tu hermana Sarita oye mi querido Pierre qué interesante que Marisol no quiere hablar absolutamente nada de Manuel José nada le tiene miedo a los fanáticos le tiene miedo a todo lo que le pueden decir porque le han dicho de todo cuando ella opina de él qué fuerte que cree en ese ese terror en contra de un ser humano a los fanáticos de Manuel José es que la verdad es que se debe que ella pues de ninguna forma ella quiere mencionar ni quiere tocar ese punto porque pues bien nosotros lo hemos visto aquí en el programa que tan pronto tocamos ahí sale su secta y comienzan a decir todo lo que hay ay Dios mío yo por eso tengo aquí mi agua mi agua florida señor productor qué dice el pueblo cómo están nuestros miembros cómo está nuestro quinto conductor pero mira déjame antes de que nos veamos con el saludo Marisol estuvo aquí este pasado fin de semana porque recibió un homenaje en el restaurante Don Chenda aunque no me dieron de comer pero está bien tengo cacho yo me podía comprar mi comida pero bueno fue de velada la fotografía que la pusieron en ese restaurante y llegaron muchos medios de comunicación Marisol cantó fue una velada muy hermosa la verdad si quieren ver esa fotografía en vivo y a todo color váyanse al restaurante Don Chente de Pico Rivera California ahí tienen fotos de Jenny Rivera dicen que la próxima fotografía que se va a revelar va a ser la de Jenny Rivera y la de Selena y también van a quieren que llegue la familia Rivera a revelar la fotografía de Jenny van a invitar a Chiqui a Don Pedro a todo Rey Mundo y Medio Mundo y la verdad fue un evento muy bonito muy amendo no sé si por ahí tenga señor director el video en el momento que hacen la develación de esa fotografía es una fotografía original de José José y la verdad fue un evento espectacular el pueblo como recuerda al príncipe de la canción señor productor muy bien dice rayito celestial los hijos son los herederos nadie más se ha repartido en partes iguales y ya cuál es el dilema Gaby 29 dice el señor Manuel José que siga como imitador pero ya lo dijo que no es hijo del príncipe de la canción y hay un mensajito para vos Ángel para mí dice Lorena Donis hola señor productor ya regresé después que Ángel me corrió y volví sin rencores hola corrí a ver quién es Lorena Lorena mi amor bienvenida no te vayas no te lo tomes nada personal que fluche como Rosy Rivera que todo fluche que todo fluche José dice que linda Marisol no 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 que linda Marisol muy amable como su papá José José saludos saludos Marisol la verdad muy linda Marisol que Dios me la bendiga siempre y la gente dice que ya ni mencionen a Manuel José no lo tenemos que mencionar porque no da rating no da rating a mí me gusta que me ataquen a mí eso de que toda la gente lo que me dice me llena de vibra y de buena energía